5 errores que cometes al conducir en carretera Si bien a algunas personas les resulta más fácil, no a todos, pero bueno a muchos Les resulta más fácil conducir en carretera y más relajante Porque por lo menos no tienen el estorbo de los otros carros de la ciudad Que se cierran, el tráfico, toda la cosa, el estrés Es más relajante, la gente se tiende a confiar Y comete algunos errores muy básicos Pero que pueden... Un error en ciudad son latas, un error en carretera es la vida Primer consejo, cada quien por su lado Señores, generalmente ya que en Colombia la mayoría de vías tienen dos Son de doble calzada, ¿sí? O de triple calzada, pero no, la mayoría es de doble calzada Todas las vías hacia allá, dos carriles más la verma Señores, si ustedes van lento Si a usted le gusta andar a 50, 60 kilómetros por hora Genial, súper chévere Pero entonces no condene a los otros a andar a su misma velocidad por la izquierda Si a usted le gusta andar a 50, a 60 Váyase por su derecha No estorbe Listo, también para eso Muy genial, para evitar, digamos, hacerle estorbo a la otra gente Vaya mirando el espejo del centro Ah, venga, es que me gusta hacerme por la izquierda Porque es que los ciclistas Listo Los ciclistas hacen demasiado estorbo Entonces, listo Hágase por la izquierda Mire el espejo Cuando venga alguien más rápido que usted Se orilla a su derecha Lo deja pasar Vuelve a la izquierda para seguir pasando ciclistas Si hiciéramos eso Se evitarían muchos accidentes E inclusive Los trancones en carretera Que a veces se forman unos tranconcitos Un tráfico Digamos, en los planes retorno Se quitarían bastante Porque el carrer de la izquierda Sería para los que van más rápido Obviamente Camiones Camiones Volquetas Mulas Por la derecha Bueno, tractocamiones Por la derecha Porque, pues, obviamente Un tractocamión Por mucho va a 70 80 Y, pues, obviamente Gente queda mucho más rápido Y, pues, un tractocamión Quita mucha visibilidad Y todo Y eso también forma muchos accidentes Señor ciclista Por mucho Por muy profesional que sea Andará a 60 Andará a 60 Entonces En una carretera No es que sea bajada Ahí sí puede llegar a 100 Ahí no haría estorbo Pero, de resto La gente normal La gente que, digamos No es profesional Van a 30 en la carretera Y, obviamente 30 es una velocidad Muy reducida Si bien la ley Yo no sé qué número De qué artículo De qué año Que siempre la publican En los videos En los que hacen estorbo Los ciclistas Y se accidentan Por hacer estorbo Les dice que pueden andar En cualquier carril Porque es un vehículo Que tiene ruedas Señores Un poquitico de sentido Común no caería mal Usted va a 30 Un vehículo Puede ir a 100 A 80 120 140 Depende de las prestaciones Del vehículo Y lo recta Que sea la vía Usted va a 30 Usted está exponiendo Su vida Por ser intransigente Por decir Ay, es que yo tengo Derecho a estar en mi vía Sí, listo Usted tiene derecho A estar en su vía No está en juego Que usted tenga La razón por ir El artículo Si no está en juego Su vida ¿Listo? Entonces Ande por la bernita Allá brilladito Y verá que nadie Lo va a estrellar ¿Listo? Es que es una cuestión De sentido común Mucha gente que maneja cicla Nunca ha manejado un carro Mucha gente que es ciclista Nunca ha tenido La posibilidad De manejar un carro Y obviamente Un carro No es tan fácil De frenar La gente cree que Frenar un carro Es como frenar una cicla O frenar Un Frenarse uno mismo Cuando uno va corriendo O caminando No, eso no es instantáneo Un carro tiene una masa Y se demora en frenar Entonces Si digamos Hay una diferencia De una persona Que vaya a 90 A 100 Y usted va a 30 Y uno se cambia de carril O usted le da por abrirse Para pasar a otro Y ocupó medio carril derecho O hay gente que inclusive Se llega a abrir Hasta la izquierda Papi No alcanzo a frenar el carro No alcanza a frenar el carro Listo Entonces Ande por su verma Yo he montado en cicla Porque a veces lo necesito Por el pico y placo Por la gasolina O lo que sea Y yo nunca le hago estorbo A los carros La verdad Consejo número 2 Poner los direccionales Es algo muy sencillo Muy fácil Si nos vamos a cambiar Al carril izquierdo Baja la palanquita izquierda Del volante Si nos vamos a pasar Al carril de la derecha Subimos la palanquita Es algo muy sencillo ¿Listo? Eso también va con la planificación De la ruta Usted coloque su direccional Antes de realizar la maniobra Por ahí unos 5 segundos O más Con antelación Mucho mejor Y también Si usted sobre todo Va a girar a la derecha Váyase poniendo por su derecha Faltando 400 500 metros Para no hacer maniobras A último momento Que pueden hacer Que venga un carro A pasarlo Usted lo cierre Y pues se metan En severo accidente Digamos muchas veces Pasa que alguien Va en carretera Va pasando carros Va por su izquierda Y otro carro Se le ocurrió abrirse Sin poner el direccional ¿Listo? Entonces obviamente Lo confunden a uno Porque si la diferencia De velocidad es muy grande Pasa lo mismo Con el ciclista Si alguien va por su izquierda A 100 El otro va a 60 Y no pone el direccional Y se abre de una Pues hay un accidente Hay una diferencia De 40 kilómetros por hora La cual no va a alcanzar A frenar el carro Que viene por su izquierda ¿Listo? Entonces cuidado Tercer consejo Tenemos que mirar espejos ¿Listo? Mirar espejos Importantísimos Siempre que vayamos A efectuar un cambio de carril Cuando vayamos A sobrepasar otro vehículo Tenemos que revisar El espejo del centro Y luego el espejo izquierdo ¿Para qué? Para revisar Que no venga otro carro Sobrepasando Si ya viene otro carro Sobrepasando Obviamente nos lleva Mucha velocidad De ventaja Si uno hasta ahora Se abre Porque hay uno Estés enfocado En el de adelante Y que no venga nadie Por el otro carril Por el otro carril De frente pues Y ya viene alguien pasando Muchos accidentes Se dan así Que la gente viene Alguien viene sobrepasando Carros desde atrás Y alguien se abrió Sin mirar los espejos ¿Listo? Entonces Colocan su direccional Tip anterior Y miran espejos Antes de abrirse Y si es en una doble calzada Pues también Pero sobre todo Cuando hay línea amarilla Cuando es doble vía Hay que tener mucho cuidado Porque la gente Por estar mirando Que no venga un carro de frente No se fijan en los espejos Si viene alguien Sobrepasando Por el otro carril Cuarto consejo Si llega a estar de noche Hay carreteras Que no tienen iluminación Por lo tanto En ese caso Tengo que usar las luces altas Para estar mirando Las señales de tránsito Del fondo Para mirar Que intensidad Tiene la curva Que viene Para mirar Cuando empieza la curva Que son unas paleticas Con unas flechitas Ese tipo de cosas Hay que usar las luces altas Pero ojo Porque si cuando venga Un carro de frente Tenemos que poner Las luces bajas Mientras pasa El carro que viene de frente Y nuevamente Una vez pasen Los carros que vienen de frente Volvemos a colocar Las altas Si usted Encandelilla Al que viene de frente No solamente Lo está molestando Porque muchos dirán Ah pues a mi que me importa Pues que se encandelilla Eso no es mi problema Listo Está bien válido Pero es que el problema Es que se le puede venir A la otra persona De frente a usted Listo Entonces si la otra persona Se le viene de frente a usted Pues se estrellan de frente ¿No? Entonces ahí si usted está llevando Por tener las luces altas Listo Entonces siempre que venga Alguien de frente En las carreteras Que usted está usando Las luces altas Bájele Póngale las bajas Pase el carro Que viene de frente O los carros Que vengan de frente Y vuelve y coloca las altas Listo Muy sencillo Quinto y último consejo Cuando usted vaya a rebasar En carreteras Que tengan doble línea Amarillo Bueno si sean doble vía Pues debe tener mucho cuidado Y siempre adelantar En las rectas Listo Siempre usted debe adelantar En los terrenos rectos Nunca en curva Jamás Porque cuando usted adelanta En una curva Como lo que hacen Muchos Muchas personas Que manejan mula Y bus Intermunicipal Flota pues Eso pasa mucho Que pues De pronto el pique Del vehículo No les alcanza Para alcanzar a pasar En la recta Hay gente que también Maneja súper mal Los carros Y lo hacen El cambio incorrecto Entonces se demoran Media hora Pasando al otro carro Y llegan a la curva Y siguen sobrepasando Y pues tenaz Porque usted Después de una curva No sabe lo que viene Y todo es cuestión De observación Al manejar Todo es visión Si usted no sabe Que viene después De la curva Usted está jugándole Almadres ahí ¿Listo? Entonces tiene que tener cuidado Siempre pasar en recta Para alcanzar A sobrepasar una recta Primero que todo Entre más rápido Vaya el vehículo Adelante No importa tanto La longitud Hay gente que cree Que pasar un tracto camión Es lo más difícil No Si un tracto camión Va a 30 kilómetros por hora Y usted Y digamos un carrito Va adelante a 80 Es más difícil Pasar al carrito Que va a 80 Que al tracto camión Que va a 30 ¿Listo? Entre más lento Vaya el carro adelante Más fácil eso De sobrepasar Sea camión O sea carro Lo que sea Más fácil es de sobrepasar Entre más lento vaya Entre más rápido vaya Es Usted va a requerir Más distancia Para pasarlo Entonces tenga en cuenta eso Digamos Carros fáciles Para sobrepasar Que vayan a 40 o menos Si ya un carro A 60 Ya Ya ustedes Saber manejar Muy bien Para alcanzar a pasar En la recta Si el de adelante Va a un paso rendidor Y usted solamente Lo quiere pasar Por pasarlo Tenga cuidado Es mejor no hacerlo Es mejor ser prudente ¿Listo? Nos vamos con la ñapa La ñapa es Cansancio Hay que aprender a manejar El cansancio en carretera La gente se relaja mucho Por el paisaje Por lo que no se estresan Casi al conducir Por lo que no hay tráfico No hay gente estorbando No hay gente pitando Nada de eso En carretera Se puede relajar mucho La gente Hay que hacer pausas Al conducir De cada dos horas Si su trayecto Se demora cuatro horas Usted en total Debería de parar Dos veces Una a la mitad del camino Y otra pues Al llegar Listo Cuatro Si su trayecto Se demora siete horas Usted tiene que parar Un total de tres veces Cada dos horas Tiene que hacer una pausa De quince minutos En la cual usted se pare Se estire Si puede comer algo Come Listo Orina Hace sus necesidades Lo que tenga que hacer Listo Cada dos horas Pausitas de quince minutos Súper bueno A la hora de conducir Les hice este video Con mucho amor Con mucho cariño Si ustedes quieren Que les haga una segunda parte Porque hay muchos más errores En carretera Pues denle like a este video Y me comentan abajo Que quieren una segunda parte Listo También Recuerden Bueno Los que quieran claves presenciales Conmigo Claro que si Se están dictando Pero la información Ojo Únicamente se da por Instagram Como Arroba Vicentico Raya al piso V3 Es el único sitio Donde damos información Sobre las claves presenciales Si usted no vive en Bogotá O no le respondí Muy sencillo También no se preocupe Le tengo mi curso en Patreon Que es Patreon Patreon es como un OnlyFans Pero de tutoriales Ahí son mis 40 mejores tutoriales De manejo En el orden En el que ustedes Deberían de aprender Tras del hecho En el último Ahí yo les pongo unos reticos Como vengo Ya viste esto Ahora practica esto En el último reto Está el examen práctico De conducción Que se hace aquí en Colombia Si se lo hicimos A un alumno mío O sacó el 98% Y están todas las preguntas Todos los Si todas las cosas Que se hacen en el práctico Todas las actividades Pruebas que toca hacer Están ahí Entonces para que vayan Lo miren Se inscriban a mi curso Aquí abajo Les dejo el link Tanto en Facebook Como en Youtube Les dejo el link Como comentario destacado Para que vayan Y se inscriban al curso virtual Nos vemos en un próximo video Chao ¡Gracias!